Pero vuelve atrás, loco, vuelve atrás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Besito a la camera Guille, 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 guille Guille, stay down Guille la verdad no 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 humilde, humilde humilde oh esta es mi primera copa esta es humilde humilde hum yo mi plaza me la coma me la maquilla correte guilla no 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 quita el mago ah 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 bien la soya ah 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 Es mi último guille, ¡nooo! Niña, creo. Niña, ¿no? ¡Está bien, guille! Díganle al guille que suda porque el loco que la saca siempre reventa. ¡No es tan pedón! ¡Sácala! ¡Cámen, goles! ¡No te caen! ¡No te caen! ¡No te caen! ¡No te caen! no reaccion no reaccion buena como le pegaste al mago es como el bishop pero bueno se le llenco Al arco Se ha tirteado La choche le brilla toda la frente La choche le brilla la coche La coche le brilla Mentiroso 2-1 ¿Cierto? No sé No andas contando No soy nada contador 2-1 porque allá cuando se la tiró en la mano Y después cuando el rulo hizo el gol Y después que hizo el niño Oye, ¿A cuánto vamos? 2-1 ¿A cuánto vamos? ¡Qué guía! ¡Llega! 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 ¡Ahhh! 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 La cresta arriba ¡Qué guía! Deaf ¡Llega! ¡Cuidado! ¡Llega! crossover ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alguna! ¿Quién va ganando? Relácalo. No, 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 salga foto, salga foto. Pariche, pariche. Pero no a la cara, coño, no. No, 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 no. El 10, el 10, el 10. Tócalo, tócalo, tócalo. Fantástico. Es tequila, es tequila. ¡Golazo! 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 ese Juan da unos pases hermano tiene 99 pases voy a algo magiando grupo de pelados que pedazo el admin de la liga hermano ese jugador juega se lo han quitado como una pura vez en el partido lo quiero para mi equipo todo bien se le salió el hombro si pero esta con recuperación de una semana y media por ahí nada grave si de primera pero bien si de primera vez de la liga 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 Aquí está el mago, mire aquí está el mago. 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 ¡No! 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 ¡No!